Mario Siacaba con nosotros, le damos un abrazo Mario, gracias por este rato y bueno, fue más o menos así, el primer objetivo tuyo tratar de levantar en épocas ya de definición a un plantel que venía de varias frustraciones en esto de buscar la primera división ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista y sí, la verdad que fue un poco inesperada la llegada a Sarmiento, sinceramente no lo pensaba, por ahí uno visualizaba otro club otro tipo de país realmente y bueno, cuando me convocaron que se dio la salida de Iván no lo dudé, vi justo ese día el partido con San Martín de Tucumán le pedí al presidente que quería ver el partido y bueno, el equipo lo ganó y lo hizo de muy buena manera hablé con Iván, con Iván Delfino y la verdad que un plantel con buenos jugadores pero teníamos por delante un torneo, un mini torneo de cuatro partidos con Tigre, Rafaela bueno, equipo de defensores de Belgrano, Restra de equipos muy competitivos y lo analizamos también y bueno con el cuerpo técnico y la gente que me maneja decidimos dar el paso y ir a Sarmiento Mario, no sé qué habrá tenido más dificultad para vos esto que te marcaba Joaquín de las frustraciones de Sarmiento en forma consecutiva que datan de mucho tiempo en esto de estar en la puerta primero que ha logrado el protagonismo que ha armado buenos equipos que estuvo en primera hasta 2017 no es que es un club que venía sufriendo mucho pero claro, perdió la chance de una final después fue a jugar un desempate con Arsenal y también perdió había sido un partido en donde rápidamente se quedó sin posibilidades perdió la final del torneo reducido Central Córdoba de Santiago se había quedado con todo y esta era la cuarta posibilidad manejar eso fue más difícil que llegar a un plantel para el final de un campeonato porque no es fácil llegar con un plantel constituido que tuvo la mayoría del tiempo a otro entrenador de repente tomarlo vos y con chances de algo porque generalmente cuando alguien reemplaza a esta altura es porque ya está pensando muy en el futuro pero vos tuviste que reemplazar para conducir al éxito ¿qué fue más difícil? ¿romper la mala racha o agarrarlo en este momento? No, la verdad que bueno de todos mis procesos como entrenador que he tomado clubes nunca había tomado un club que venga bien Claro Entonces también me replanté más allá que hay una similitud con Iván por la forma de jugar y un montón de cuestiones hasta humanas me parece me parece que no era para cambiar nada viste que para ahí nosotros los entrenadores queremos dar nuestro sello y a lo mejor paso a jugar con línea de 5 meter el equipo venía bien 4-4-2 4-4-1-1 con los jugadores que había manejado en el proceso anterior entonces obviamente el no haber yo participado en nuestro cuerpo técnico en las otras frustraciones yo estuve abstraído con todo mi proceso no hablé nada de las derrotas o las pérdidas de los excelentes nada los jugadores si hablaban entre ellos no lo sé pero mis charlas técnicas no era porque nos pasó o les pasó mis charlas técnicas estaban focalizadas en el futuro en jugar en primera división en la posibilidad que te da el fútbol la vida etcétera etcétera entonces por momento a mí me benefició eso porque yo cuando Mariano Sardi que es el manager o Chofalo que me quería contar que había sucedido no me cuente no me cuente perfecto me hacía el tonto y me iba para otro lado porque no quería generarme ese tipo de de incertidumbre ese tipo de duda ese tipo de de que si bueno ustedes saben lo que es el fútbol que por ahí te contagia a lo mejor ¿me entendés? bueno me abstraje y la verdad que le dije a mí cuando fuimos lo hice cuando dirigí otro equipo que agarraba otro equipo y me decía mira Mario para zafarnos para salvarnos necesitamos sacar 38 mil puntos le digo no me diga nada dejame que yo porque si no me termino entonces con esto yo también con mi cuerpo técnico le digo no me diga nada de los árbitros de quien juega quien no juega déjeme focalizarme en darle toda mi energía a los jugadores para poder sortear esta situación y llegar a a primera división muy bien te vas a animar Mario en la primera en la liga profesional te vas a animar a armar un equipo que sea protagonista hemos visto una copa de liga profesional que es cierto ha mostrado buenos equipos buenos jugadores buenos valores pero también ha mostrado en varios partidos y en varios equipos niveles bajos se puede animar este Sarmiento en un torneo que arrancará a mediados de febrero que ya va a tener promedios más allá de que no habrá descensos que todos los puntos van a valer y van a servir pensaste en por qué no tener esa sed de protagonismo mira la verdad que bueno es todo tan dinámico y esto fue el sábado el domingo hubo festejo que la verdad que la gente de junio increíble increíble ustedes deben haber visto el lunes y martes nos reunimos con los dirigentes y bueno y estamos en esa yo si lo que les decía a los dirigentes me parece nosotros como club y demás lo de Banfield hoy hablaba con Adrián González con el loco González hablábamos de Banfield jóvenes dinámica y bueno y después con el huevo rondín Arsenal gente del ascenso con hambre bueno me parece que ahí tiene que estar un poco encaminado nuestro proceso y seguramente con el impulso que tienen los dirigentes con la alegría y demás yo me me imagino a ver no un Sarmiento sufriendo sino un Sarmiento no tampoco te digo el protagonista del torneo y la revelación claro está bien es todo un tiempo es una realidad más allá que el equipo ya estuvo en primera división hay un reacomodo nuevamente a la primera división en la Superliga que es tan tan compleja pero yo visualizo y quiero ver un un Sarmiento acomodándose a primera división de buena manera seguro la última que te hacemos Mario si en algún momento de la definición en un torneo que estrictamente este este último obviamente que lo subo mucho en la historia pero este último tuvo un rendimiento desde nuestro punto de vista arbitral muy flojo muy por debajo de la media y no sé si eso en algún momento para ustedes más allá de alejar a tu plantel discursivamente de cualquier situación de riesgo o negativa pero no sé si en vos internamente de alguna manera el tema de los arbitrajes te preocupó lisa y llanamente por una mala decisión ser perjudicado como le pasó a otros equipos no estoy hablando de intereses de por medio ni nada por el estilo malas decisiones producto de que un árbitro decide mal en el momento como pasó en muchos partidos de este Nacional B estrictamente no sé si en algún momento para vos fue una preocupación te tengo que ser sincero y la preocupación la amargura la duda y la bronca la compartía en mi departamento con Facundo Besada que es mi principal asudante claro pero desde que usted imagínese que yo he dirigido equipo compitiendo por el descenso y también se genera eso de quien te dirige y los árbitros y esto del ascenso también hubo situaciones yo me mantengo la verdad muchachos me mantengo al margen porque si no también se lo traslado a los jugadores entonces los jugadores empiezan están más preocupados de quién es el árbitro con la pelota parada si nos cabecea al rival o no se ha generado eso y se genera ni lo dude porque a ver yo cuando me desconecto de la parte futbolística y me conecto con otras cosas no soy el mismo entrenador que si estoy conectado con la parte futbolística entonces pero cada uno tiene su propia experiencia y a mí me sirve desconectarlo bueno yo lo he escuchado en algunas notas los referentes a Marcinelli que dijo de los árbitros no opinamos me parece que está bien claro que está bien que el dirigente tendrá que hacer su reclamo en donde sea ustedes mirarán opinarán pero nosotros mantenernos al margen y obviamente siempre uno trata de confiar en quien te dirige pero bueno sinceramente este espacio les agradezco les quiero agradecer gracias a vos Mario no no les agradezco y les quiero agradecer los jugadores porque yo he escuchado tantas notas y demás los jugadores son los artífices porque yo lo tomé cinco partidos Iván armó una estructura de muchos años y me imagino por Iván me entendés pero bueno viste lo que es el destino me entendés es así los dirigentes que han confiado en nosotros porque no es fácil agarrar un entrenador y decir bueno lo llevo lo meto en el barco que para que me ascienda es un poco más el tirar una moneda pero bueno gracias a Dios lo pudimos concretar nosotros felicitar a los equipos estudiantes de Río Cuarto se lo dije a Marcelo Vázquez un equipo extraordinario Atlético de Rafaela tantos equipos importantes y también a mí me dio la posibilidad de volver a ver la B Nacional y hay jugadores muy destacados en la B jugadores muy destacados así que bueno muchachos muchísimas gracias y me saco el sombrero con este espacio que me dan para poder para poder saludar gracias a vos Mario con Juan Pablo Marrón acá te agradecemos este rato te felicitamos a vos y en nombre del plantel que dirigís que muy merecido tienen este gran logro después de algunas frustraciones y seguramente la ciudad de Junín convulsionada porque en menos de un mes estarán compitiendo con los grandes gracias Mario por este rato abrazo muchísimas gracias le mando un fuerte abrazo y estamos al lado chau chau abrazo grande